¡Papá! Podemos dejar de mí Nadie es completamente feliz La felicidad es un vencido Es un momento Se esfuma como humo Y somos esclavos en su constante justicia ¡Qué cansado es disfrazarnos de sonrisas falsas todo el tiempo! Y de muchos estoy bien Para sobrevivir Para encajar Porque no nos permitimos sentir No nos sabemos poner límites Porque somos seres antodestructivos ¿Por qué? Somos víctimas de nuestra cruel imaginación Los escenarios catastróficos en mi cabeza me han hecho más pedazos Que la paz va a realidad Y han dejado cicatrices difíciles de sonar Y la ansiedad A veces me ganan las batallas frente al espejo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!